¡Hola, cositas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el... ¡Bienvenidos a El País de lo Paranormal! O sea, este canalito, ¿ok? El día de hoy les traigo el video más paranormal del condado, diría la chica. Así que hoy vamos a estar viendo y analizando lo que son las últimas actualizaciones del caso de Abute Hernández. Si ustedes siguen el caso de Abute, sabrán que últimamente subió varias actualizaciones. Yo no he querido ver ninguna, la subió hace unos 5 o 6 días aproximadamente. Yo no he querido ver ninguna como para verlo con ustedes, analizarlo con ustedes y vamos a ver todo lo que ha puesto. Lo único que vi, porque vi así de rapidito que yo, ¡oh my god, no quiero ver tanto! Es que tiene un perrito nuevo, ¿ok? Entonces, eso es todo lo que yo quisiera ver, pero vamos a analizarlo aquí juntos, ustedes y yo. Así que, bueno. El día de hoy, si se suscriben, automáticamente les va a llegar... Esperen, ven acá. Ven. ¡Un perrito negrito como este! Que te da unas patadas en la cara. Y si conocen a alguien que no conozca este canal y que se quiera suscribir, además del perrito negrito, les va a llegar... ¿Qué les va a llegar? ¿Eh? ¿Qué les puede llegar? Unos veces también del perrito. Y recuerden que aquí van a estar mis redes sociales. Les acabo de dejar como mi rutina de skincare, si a alguien le interesa, ahí por mi Instagram, en historias. Ahí se los dejo, también tengo TikTok, subo historias de brujería, de un montón de cosas por allá, también les conviene seguirme. Tengo Facebook y Twitter, ¿ok? Esas son todas mis redes sociales. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este video? Para no hacer tanta intro, porque luego llega gente nueva al canal y me dice, ¿por qué haces tanta intro? Y yo, pues no sé, así soy yo, así que... Pues vamos a comenzar de una vez, trus. Vamos ya. Ok, vamos a recordar rápidamente lo que fue el caso de Abiud. Ok, Abiud tiene ya tiempo conviviendo con un ente que aparentemente trajo o se le pegó desde que fue como a un retiro espiritual. Entonces ocurrieron varias cosas ahí, Abiud no le gustó mucho lo que estaba pasando ahí en el retiro. Por lo cual decide regresarse a su casa y desde ahí notó que algo diferente estaba pasando. Las cosas en su casa, la energía y él como que no se sentía igual. Entonces empezó a notar que se escuchaban ciertos ruidos. Yo le digo que está con su ente taconudo porque es como una mujer, se llama Sia, X, Y, A. Y este ente convive con él, mueve cosas, tira libros, hace un montón de cosas. Y Abiud ha estado capturando en video y en fotos lo que pasa alrededor de todo esto. El 2 de julio nos dio su última actualización y les digo, justamente el día 25 de septiembre dio nuevas actualizaciones. Ok, entonces vamos a estar viendo lo que es este caso. Voy a estar grabando mi pantalla para verlo al mismo tiempo y pues reaccionaría así, ¿verdad? Así que déjenme poner a grabar mi pantallita. Ok, entonces podemos ver que la primera actualización que se hizo el 25 de septiembre dice así. Milo, mi reciente y muy amado amigo, parece que tampoco puede mantener tranquilidad con lo que acontece cuando damos por iniciada la hora de dormir. Quizás solo se inquieta con los muchos ruidos del exterior o quizás solo siente la extraña necesidad de no sentir el peso de la oscuridad. Lo entiendo. Cuidarnos el uno al otro va a ser nuestro cometido. Quería compartirlo con ustedes, los quiero mucho, gracias por seguir pendientes. La ventaja de su tamaño, que es un chihuahua, me facilita cargarlo a todos lados, así que no se queda en casa solito. Ok. Ok, ¿se pueden escuchar algunos ruidos? Perdón, no tengo la respuesta. ¿Como que es Siri o... ¿está hablando? Se escuchó como un gruñido, ¿no? ¿Qué terror? Lo siento, no lo sé. Es como... Vea, ahí está el perrito. Hasta la perrita de acá se puso nerviosa. O sea, parece como que Siri o el asistente, pues, de los celulares está hablando con alguien porque le está contestando a alguien. O sea, si yo digo, oye, Siri, y de repente se activa acá y le digo algo, también me va a decir, no sé, no tengo la respuesta para eso. Pero se escuchó como... Así como un rugido o algo por el estilo, ¿no? Qué terror. Ahí está el perrito, está como que viendo algo. Si se fijan, está volteando como a cierto punto. Quiero pensar... O sea, es la grabación. Quiero pensar que a Viuda está ahí acostado, por eso el perrito Milo está ahí también. Y que lo que puede ver, escuchar, notar, sentir, es lo que lo pone como nervioso. Si se fijan, voltea como un punto, un poco más arriba donde puede estar nada más, pues, la pared. Y sigue algo. Podemos escuchar algunos ruidos de fondo, pero realmente no... No tengo una respuesta para eso. Sigue como hablando Siri con alguien. Yo creo que una de las cosas que más me puede pegar a mí, conviviendo así con entes, espíritus y demás, es que los animales se pongan nerviosos alrededor de ellos. Es obvio que ellos ven cosas que nosotros no... El perrito está nervioso. Muy bien. Aquí está... Aquí está Millie, la perrita de mi mamá. Y también está con las orejas así, justo cuando se escucha el mismo... Como que el mismo sonido como de gruñido, quiero decir yo. No cuando el perrito está aullando. Que esa es otra, el perrito está aullando. Cuando un perro así aulla, generalmente es porque... No sé, dicen, dicen, ¿verdad? Dice la leyenda. Que cuando los perros aullan es porque sienten la muerte o saben que anda la muerte por ahí. Y el perrito ya tiene buen rato nerviosito, ¿eh? No sé si intenta como proteger a Butte de algo. Ok, ahí está el primer video. Estuvo creepy. Que tu celular de repente... O sea, que Siri se active es porque escuchó algo, porque ahí le picaron. O sea, no sé si es Siri en sí u otro asistente así de celulares, pero estaba hablando con alguien. Ok, entonces vamos a... Es una foto que dice... Con base al video que acabo de subir, no quise quedarme con las ganas de presumirles a Milo que es su perrito. Entonces, pues ahí está. Es un cachorrito. Y está muy bonito. Ok. Ahora, vamos con otro videito que sube a Viewt. Acá dice, es el 29 de septiembre. Dice, ¿saben? Me considero amante de la racionalidad, pero embelezar lo sucedido ya no es de mi preferencia. ¿Cómo explico esto? Hace un año exactamente me dediqué a examinar el espejo del cuarto a raíz de su indescifrable comportamiento. Si no mal recuerdo, publicé unas tomas de la parte posterior del mismo. Y las sugerencias de lo sucedido en aquel entonces cobran sentido el día de hoy. Recuerden que la entidad como que crea mucha actividad alrededor de lo que es este oso. Y este cuarto en general, que se veía que esta cadena como que la movían. El espejo por la parte de atrás estaba húmedo, salían manchas. Entonces, vamos a hacer amplio este video. Esta es la recámara que les digo que ha sido como más problemática desde el principio. Está el oso que se perdía y regresaba. Se escucha con mucha interferencia. Esto que se ve como... No sé, si se lo voy a apreciar. Bueno, aquí se ve como agua, pero es más viscoso que eso. Ya se le apagaron las luces del fondo. Sí vieron que al principio estaba todo prendido y ahorita ya está todo apagado. Ok, opiniones de este video. Cuando siente como la entidad de encima Es cuando tira el oso con todo Y el aparato que le puso encima Porque les digo, en videos anteriores se veía que Lo movían, que como O sea, si estaba siempre sentado aparecían Otros cuartos y así, entonces pues Ya lo que optó fue por ponerle algo encima Para que no lo movieran de lugar Siempre ese cuarto ha sido Como Donde más actividad hay, ahora Lo que me llamó la atención fue que en videos pasados Generalmente se escuchaba Como los tacones, por eso yo empecé A decir, no, pues el ente tacónudo de aviud Y el ente tacónudo de aviud Aquí escuchamos un ruido Diferente Como un Gruñido, no sé Así, sí, como un gruñido Además de que Cuando, o sea, si se fijaron aviud trae el celular Aquí, o sea, está grabando normal Pero se escucha mucha interferencia también O sea, como si en ese cuarto algo Ocurriera, acá es el último Lo publicó hoy, hace 6 Horas Y dice Milo no deja de prestarle atención a Googie Que es el oso A él le encanta juguetear con él Incluso a veces me llora para dejarle la habitación abierta De alguna manera me tranquiliza saber Que Milo no tiene inconveniente alguno Con lo que sea que en ocasiones nos moleste He grabado varios videos de Milo y Googie Pero creo que este me llamó más la atención Muy seguramente sabrán a lo que me refiero ¿Será que sí a él le agrada jugar de alguna manera con Milo? Vamos a ver Miren el perrito, está precioso ¿Qué pasó, Milo? ¿Vas a jugar con Googie? Mírenlo Yo también creo que Yo también creo que si de alguna manera convive con los animales No debe de ser tan mala Tan malulente Y no se quiere ir Porque les voy a decir una cosa Con los entes que hay aquí en esta casa Los animales no se le acercan Y cuando definitivamente ven algo Corren y se esconden Entonces a lo mejor que Perdón Yo le decía a mí lo peor es Milo Que se acerque y esté ahí en el cuarto Pues a lo mejor quiere decir que A lo mejor ve y escucha Y por eso le ladra Porque desconoce la entidad Pero a lo mejor no le da mala energía Y por eso es que está ahí con Pues sí, con la energía Entonces esas son todas las actualizaciones Que nos da a Byud hasta ahorita Ustedes siguen creyendo a este punto Que es una entidad mala O sea, no veo que lo haya atacado Si lo asusta A lo mejor le ha dado algunos empujones Recuerden como yo les he dicho en otros videos No necesariamente todos los espíritus son malos A pesar de que a nosotros nos asuste El hecho de que muevan cosas De que hagan ruidos De que escuchemos una voz Así como que de repente Sino que a veces son juguetones A lo mejor quieren molestar A lo mejor quieren hacer presencia Pero no necesariamente están ahí para lastimarte Si tiene alguna otra actualización De aquí a... ¿Qué será? Cuando yo publique este video Pues se los voy a poner por Instagram Digo por que de que yo lo esté grabando Hoy a lo mejor Hoy en la noche publica otra cosa Se los estaré poniendo por allá Pero quiero que me digan sus opiniones Creen a este punto Que es bueno Que es malo El perrito ve No ve Y les digo Si no sale corriendo a esconderse Yo creo que definitivamente No es tan malo Nada más como que interactúa Con todo lo de la casa Le gustó la casa Se enamoró de a Byud No tengo idea Así que pues díganme en los comentarios Y bueno fantasmitas Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Díganme si les gusta más Como este formato de analizar Al mismo tiempo de ver Porque les digo Yo no había visto Entonces era el elemento sorpreso Yo no sabía nada de estos videos Solamente vi que había publicado Pero no los había visto O si prefieren Como que haga lo de antes De que les enseñen los videos Los comentarios Y ya ¿Ok? Los quiero mucho Nos estamos viendo al siguiente Mili y yo Ven Ven Súbete Mili y yo Les decimos hasta el siguiente video Los quiero mucho Y nos vamos al siguiente Bye Adiós Mili Dame la patita Mira Dame la patita Patita No quiere Bye Bye